Hoy queremos compartir con todos ustedes una experiencia de construcción de paz y esto se da a raíz de toda la experiencia que le tocó vivir al país, de todas las situaciones de conflicto en las que no sólo Colombia, sino a nivel mundial se han dado, pero surgen esas iniciativas de la sociedad civil que aportan su granito de arena, que aportan desde su hacer a esos ejercicios de construcción de paz, como lo podremos apreciar hoy. En nuestro país el conflicto armado a nivel de todas las regiones ha generado infinidad de víctimas, más de 8 millones de displazados, muertes en todos los actos de violencia cometidos tanto por el Estado como por fuerzas al margen de la ley. Lo que ha generado en todas las regiones de Colombia, que no conozco una que no sea, no haya sido afectada. En este caso nos centraremos en el municipio de San Rafael, en Oriente Antioqueño. La subregión del Oriente Antioqueño está conformada por 23 municipios, todos ellos sufrieron algún hecho victimizante, alguna situación del conflicto armado. Estos municipios hoy, desde sus particularidades, realizan acciones para de alguna manera volver a recuperar la tranquilidad y volver a recuperar y restablecer esos derechos que en algún momento le fueron vulnerados. En esta oportunidad nos desplazamos hasta el municipio de San Rafael, ubicado al oriente del departamento de Antioquia. Es un municipio que cuenta con alrededor de 15 mil habitantes y con una riqueza incalculable en biodiversidad. Su clima, su cultura, su gente, su calidez humana, hacen que sea un paraíso muy rico y que podamos conocer de él muchas experiencias que le vienen hoy aportando a la construcción de paz. Es allí donde encontramos a la Corporación Los Mandibuleros con una estrategia denominada Crecer al Son de Paz. Y es la que queremos compartirles hoy a todos ustedes para que aprendamos de estas experiencias y de estas apuestas que son sencillas, pero que aportan de una manera enorme a toda la construcción que se necesita en este territorio. Mi nombre es Marcelo Ponzone, soy integrante de la Corporación Los Mandibuleros, que nace jurídicamente, ya como organización jurídica, en el año 1998 en la región de Urabá. Luego de ser un taller integral de arte, desde el año 1994. Esta corporación ha tratado de trabajar siempre enfocándose principalmente con niños y con jóvenes, aunque también ha hecho trabajos con personas adultas, utilizando las posibilidades que brinda el arte y la lúdica como herramientas pedagógicas que ayudan a la construcción de procesos culturales de paz. Y lo que le ha dado como nacimiento a ella fue esa necesidad que veíamos en las instituciones educativas de un complemento lúdico para mejorar la lectoescritura y para ayudar también a exteriorizar los dones que todos tenemos a través del canto, el dibujo, la pintura, los cuentos, las danzas, el teatro. Una mixtura así de cositas artísticas que ayudan mucho como a mejorar los potenciales que los niños y los jóvenes tienen. La corporación está formada principalmente por la familia, así el esposo y los dos hijos y por una serie de amigos como colaboradores que evalúan las propuestas y también cuando hay necesidad de compartir labores lo hacemos. La corporación implementa una propuesta pedagógica que se llama Crecer en Son de Paz que habla de la paz en distintos ámbitos, desde lo personal, lo familiar, lo comunitario, lo nacional y lo planetario también. Yendo como desde la casita nuestra, desde nuestra intimidad hasta nuestro contacto con el cielo. Principalmente nos gusta trabajar en las zonas rurales, zonas donde hay menor posibilidad de alternativas de este tipo y a veces también se trabaja en los cascos urbanos de municipios de la región que generalmente están en la categoría 5 o 6. Son municipios que no cuentan con tantos recursos y sus habitantes también. Son personas que habitan en zonas alejadas de los centros, que tienen también escasez de recursos y nos parece que hacemos un aporte más importante ahí al acercar materiales educativos y procesos de reflexión a zonas donde son más escasas las posibilidades. Si bien la propuesta es amplia, no está dirigida específicamente a ningún tipo poblacional, las zonas donde se ha implementado son zonas que han sido bastante afectadas por el conflicto armado, muchos años en la región de Urabá y muchos años aquí en el Oriente Antioqueño. Zonas donde hay secuelas de toda esa violencia que queda en las familias, en los niños con los que trabajamos nosotros. Tienen elementos muy importantes que ayudan a la formación integral de los estudiantes. Es una propuesta que es muy lúdica, que busca la recreación del niño, que busca que el niño reflexione, que el niño piense, que el niño tome conciencia de él como persona, de él en su vereda, como espacio vital de vida y que después él vaya como asumiendo una responsabilidad mayor y es que él se sienta como un ser que pertenece a un planeta y que en esa relación con ese planeta tiene que haber respeto inmenso por la vida. Siento que el aporte mayor que uno hace uno lo puede identificar cuando se encuentra con niños que han participado en la propuesta, un tiempo después intercambia con ellos como una mirada de complicidad, como un afecto, algo que quedó ahí flotando y que no se rompe. Esos son como datos que muestran que uno ha llegado a ese personaje, ha llegado a ese niño, ha llegado a ese corazón y esas cosas están como profundamente. Un caso muy especial que vivimos en San José de Apartado fue que llegamos hasta allí a hacer los talleres y estábamos como en días de mucha zozobra, de mucha violencia alrededor. Pasamos una noche en vela, nadie durmió, ni nosotros, ni los niños, ni los padres, nos refugiamos todos en una iglesia y al otro día era el taller, teníamos que seguir con las actividades, nosotros dormíamos en la escuela y decíamos no, hoy no va a venir nadie, no creemos que vaya a aparecer nadie, qué vamos a hacer nosotros y todo el mundo desvelado, todo el mundo angustiado y sin embargo es el recuerdo de la mejor clase de nuestra vida, nadie faltó, era un grupo como de 30 o 35 niños, todos estuvieron presentes y todos cantamos porque era una manera como de sacarnos de encima lo que estaba pasando con muchas ganas y con un entusiasmo triste pero entusiasmo a la vez. Y ese día el taller fue muy bonito, todos como que cantamos muy lindo y se pintó mucho y bueno nosotros hicimos también junto con ellos esa catarsis de que tenemos que seguir adelante sea como sea y qué bueno que sea a través de estos elementos. La propuesta se articula porque todo el tiempo está como involucrándose con jóvenes y con niños del territorio y a medida que nuestros hijos van creciendo y nosotros como hemos sido muy cómplices de su educación y ellos muy cómplices de la propuesta, entonces también va creciendo la corporación junto a ellos y también nos vamos como complementando y uniendo para que nuevas iniciativas salgan adelante como en el caso de la Red de Jóvenes Rurales que se viene trabajando desde hace varios años y que bueno como corporación hemos impulsado su funcionamiento aquí en el municipio de San Rafael. He tenido el honor de crecer pues en una familia ligado a un proceso que no se queda como en la familia común sino que busca un proceso familiar de impactar en un territorio, entonces crecer en la corporación Los Mandibuleros lo llena uno de muchas cosas, muchos aprendizajes, muchas experiencias, estar desde niño compartiendo con grupos de niños, de jóvenes, de adultos, estar en talleres, estar frente a un público, estar compartiendo metodologías, estar jugando pero juegos con propósito común para orientar actividades y bueno esto lo va llenando uno de todo ese contexto que a veces es tan difícil de lograr y es como aterrizar la paz porque la paz es una palabra, un contexto que está en el aire, que todos la decimos pero muy pocos saben cómo acercarse a ella entonces a través de estar en la corporación, a través de estar pues también como apoyando e involucrando siempre en el trabajo con mi familia, uno puede ver que la paz es más sencilla de lo que los libros la proponen que se trata simplemente de actos cotidianos, continuos que uno puede también compartir con los demás entonces uno formar el valor de la confianza, formarse en las artes que es la manera de uno expresarse porque el tema es que nosotros tenemos pocos espacios para expresar lo que somos entonces si no expresamos lo que somos nunca vamos a estar en paz con nosotros mismos por ejemplo para empezar uno no tiene muy pocos espacios también de expresarle al otro lo que siente por él, lo que le incomoda de poder tener como esos acercamientos con las otras personas entonces si no hacemos eso pues nunca vamos a estar en paz con quienes nos rodean porque estamos en un contexto donde eso es muy difícil, donde uno se relaciona a través de la competencia donde nos relacionamos a través pues del ganador, del que haga mejor las cosas sino del medio pues de como nos ayudamos entre todos entonces son esos detallitos pequeños que a uno le hacen como en resultado tener confianza en sí mismo que cuando uno tiene esa herramienta pues la confianza a uno le permite hacer lo que uno es y lo que uno desea le permite aterrizar también muchas de las ideas que todos tenemos porque pues uno como joven siempre tiene miles de ideas y bueno quiere cambiar el mundo y quiere aportar en un montón de escenarios y quiere no sé volverse famoso hay muchas aspiraciones en los jóvenes de hoy en día pero aterrizar eso a la realidad para que no se convierta el sueño cuando somos abuelos sino que lo podamos disfrutar en la vida real es muy difícil porque no tenemos esa herramienta, esa paz interior, esa paz con quienes nos rodean para poder aplicarlo entonces toda esa experiencia desde tan niño me ha permitido como también ir creando en este momento mi propio camino, entonces liderando procesos juveniles y bueno uno de ellos en los que más fuerte pongo toda mi entrega y pasión es la red nacional de jóvenes rurales de Colombia es un espacio de participación juvenil para visibilizar y potenciar los talentos de los y las jóvenes rurales estamos convencidos que en el campo hay mucho talento pero nunca ha habido el mecanismo para que ese talento se exprese para que hayan campesinos profesionales, para que podamos tener empresarios campesinos, para que pueda haber médicos campesinos hay muchos jóvenes con muchas ganas de poder aportar, de quedarse en su territorio pero lastimosamente las oportunidades no llegan entonces lo que hacemos a través de la red es algo sencillo, es en realidad algo práctico es explorar esas capacidades que como jóvenes tenemos entonces formarnos en liderazgo, formarnos en resolución de conflictos formarnos en el tema empresarial, en emprendedores formarnos en toda esa dinámica de trabajo en equipo, de cooperación porque vemos que el camino está en eso, en unidos, que es la única opción posible eso lo hacemos a través de talleres, una metodología que venimos construyendo y que se está aplicando en muchos territorios a nivel nacional en este momento y eso lo que nos permite es jóvenes que nos empoderamos de nuestro territorio que tenemos todas las ganas de aprender, de salir, de conocer, de actuar pero para traer aprendizajes, para traer conocimientos al entorno local es que está llegando el momento de que Colombia se reconozca de que Colombia se dé cuenta de que es un país rural porque Colombia quiere aparentar que es un país no sé de qué continente Colombia es un país rural y asumir esa responsabilidad pues en este momento la estamos haciendo desde la juventud asumimos que somos rurales y que Colombia necesita un desarrollo en esa ruralidad yo creo que la paz es como el bien intangible más valioso y necesario que tenemos los seres humanos no solamente aquí en el oriente, en Colombia, sino en todo el planeta es una necesidad que se evidencia en cada punto del planeta más allá de sus características particulares entonces es como el aporte que nosotros hemos decidido dar en el lugar en que estamos para ayudar a que realmente a nivel planetario como humanidad podamos pasar a otro tipo de estado a otro tipo de relaciones y podamos realmente sentirnos mejor sentirnos más tranquilos sentirnos más felices hacer las cosas que nos gustan y que nos hacen sentir bien porque el tema de la paz abarca muchas cosas pero sobre todo es como la búsqueda permanente que tiene uno y todo lo que uno tiene que mejorar entonces el hecho de estar todo el tiempo compartiendo esos conceptos y buscando nuevas iniciativas alrededor de ese concepto nos hace también buscar a lo profundo de nosotros estar todo el tiempo estar todo el tiempo permanentemente limpiándonos purificándonos y haciendo de nosotros también algo luminoso para compartirlo con los demás en los procesos actuales de construcción de paz entre el gobierno y los grupos al margen de la ley debe tenerse en cuenta algunos grupos de poblaciones como los niños, jóvenes implementando estrategias que permitan sentirse como miembros activos de estos procesos que se están llevando a cabo además para que haya una verdadera construcción debemos como ciudadanos despojarnos de toda actitud generadora de violencia debemos verla como un proyecto colectivo donde todos velemos por la dignidad humana a manera de conclusiones del presente trabajo del presente caso que compartimos hoy con ustedes queremos transmitirles que la construcción de paz va más allá de un acuerdo firmado entre la guerrilla y el gobierno de turno es más una decisión personal de aportar desde las capacidades individuales de cada ser humano y de cada una de esas actitudes que asumimos frente a las situaciones del día a día aportar a esa construcción igualmente también a manera de conclusión decimos que ninguna reparación económica será suficiente para un afectado para una víctima de la violencia la experiencia que hemos compartido con ustedes a través de este video la podemos asociar con el concepto del filósofo Pico de la Mirandola conocido como el precursor de la dignidad humana según el autor los derechos humanos se encuentran asociados desde sus orígenes al problema de la dignidad humana en su obra argumenta que la dignidad del hombre radica ante todo en su libertad para formar y plasmar su propia naturaleza considera al hombre ya no como un mero objeto en sí entre otros objetos sometidos a rigurosas leyes de causalidad sino como un sujeto para sí de cuya acción libre depende la configuración de la personalidad propia es decir el autor es un defensor de la libertad el respeto la diversidad el derecho al discernir la paz y la unidad de los pueblos la experiencia compartida por la corporación los mandibuleros en el proceso de construcción de paz permite evidenciar tal como lo planteó Pico de la Mirandola el trabajo por la dignidad del ser humano su libertad y afianzamiento de relaciones con el otro puesto que son pilares para la integración pluricultural y multiécnica la protección y recuperación ambiental el fomento de hábitos saludables como medio de canalización y desahogo de actitudes vocaciones y sentimientos valores de convivencia la promoción del respeto de los derechos humanos y el desarrollo de la expresión su trabajo la de la corporación los mandibuleros se orienta fundamentalmente a la revalorización y apropiación social del concepto de paz como el bien patrimonial intangible de mayor significancia y necesidad para la humanidad asimismo busca despertar en sus destinatarios en esas personas que participan de sus procesos a seres humanos decididos a asumir relaciones más saludables y responsables por cada uno con su entorno y con el entorno mismo como podíamos observar en esta experiencia que veíamos hoy con la corporación los mandibuleros el hecho de tener los jóvenes unas alternativas de trabajo de ocupación de su tiempo libre igual que los niños y las familias eso es aportar a su dignidad y con ello a la construcción de paz el don más preciado de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad Gracias por ver el video.